Primero que todo, un saludo a Compañía Alfaro, quien este año está cumpliendo 80 años de llevar música, de llevar instrumentos, de llevar el alma de la música a cada uno de los músicos en Panamá y de ser representante de la venta de instrumentos y de suppliers para los músicos, las bandas y todo lo que genera el medio artístico en Panamá. Paola Andrea es una empresaria que hago eventos desde que llegué a la ciudad de Panamá, hace unos 25 años, haciendo eventos de bodas, eventos privados, eventos empresariales y así es como llegué, primero que todo, a Zafiro, que fue la orquesta que escuchó mi voz, creyó en mi talento y me enseñó a animar el público a nivel nacional e internacional, en eventos privados internacionales porque viajamos a Israel, viajamos a España, viajamos a muchos lugares del mundo, llevando lo mejor de la música panameña y del cover. Es así como crecí en la música en Panamá y empecé mi proyecto personal con la banda Undercover, siendo la principal vocalista de la banda y por ende empezar a tocar en la cadena Hard Rock Hotel y Hard Rock Café Panamá, convirtiéndome así en la líder vocal de esta cadena, la principal cantante del género cover rock en este momento y madre de tres hijos, de tres hermosos hijos, una mujer dedicada siempre al cuidado de mí misma, al cuidado de la voz, generando mi proyecto de vocal coach para todos aquellos que quieran cantar desde cero y quieran tener éxito en la vida, en este mundo artístico. Esa es Paula Andrea Álvarez, quien puede darte un masterclass de cómo es mi carrera artística a nivel internacional y nacional en Ciudad de Panamá. Ok, mi trayectoria más musical en Colombia data desde hace unos 35 años. Empecé en la escuela cantando en la tuna, en el coro del colegio, en festivales intercolegiados e internacionales a nivel de todo el país, concursando en el bolero Le Canta Colombia y Antioquia Le Canta Colombia también, ganando los primeros puestos y a nivel del bolero también participé en muchos concursos. Es ahí que el señor Darío Gómez, que ahora es figura pública y es el rey del despecho en Colombia, me contrató para hacer una producción musical con él en vías para México, pero en este tiempo regresé a Ciudad de Panamá y es ahí donde me encuentro con Zafiro. Empiezo a trabajar, empezamos a trabajar duro, a aprender en esa gran escuela y por eso no regresé a Colombia a terminar ese proyecto musical tan ambicioso y ahorita estoy aquí en Panamá e hice esa escuela, me hice profesionalmente, llegué a ser una gran empresaria, soy una gran empresaria y actualmente mi proyecto es, este año, es sacar mi propio disco inédito, versión rock y versión balada, para que todos ustedes escuchen y tengan mi íntimo con Paula Andrea. También le he abierto conciertos a Franco de Vita en Ciudad de Medellín hace unos 20 años, le abrimos conciertos al señor Gilberto Santa Rosa y en fin a cantidad de innumerables artistas aquí en Ciudad de Panamá. También tuve el honor de abrir el desfile de Oscar de la Renta en el Figali Convention Center y he cantado para la comunidad judía en Israel en bodas y eventos particulares y privados. Ok, mis micrófonos favoritos, tengo dos, el Shure SM58 y el Sennheiser, el inalámbrico. ¿Por qué? El Shure me gusta mucho cuando estoy en acústicos porque me suena muy, muy, muy clara la voz, me suena nítida, puedo escuchar los instrumentos sin que me interrumpan el audio de la voz y suena supremamente limpio, ¿no? A esta distancia yo puedo manejar el micrófono y usar tonos graves, tonos agudos sin que me moleste el demás tono y el decibel de la banda. Es sensacional cuando estoy cantando desconectados. Cuando estoy en escenarios más grandes y de mayor audiencia, me encanta usar el Sennheiser porque tiene potencia, brillo, me da mucha ganancia y es espectacular para agudos, para graves, para el manejo de graves también. Y me puedo movilizar a cualquier área del evento sin tener un feedback. O sea, me encanta, me encanta trabajar con estos dos micrófonos a manera personal. Ok, para calentar la voz me la cuido desde una semana antes que voy a tener un evento. Esa semana no tomo nada helado, nada muy caliente. Trato de hacer mis ejercicios de voz diarios para tratar de afinar y ensayo los temas que vaya a interpretar en este determinado show, determinada presentación. ¿Qué me encanta antes, qué tomo antes de cada presentación? Un shot de Zambuca, flameado, me encanta y siento que me limpia las cuerdas vocales increíblemente. Me hace llegar a los tonos que necesito llegar porque me calienta la voz en un instante y prácticamente no tengo que calentar mucho con ejercicios. Me gusta hacer el caballito, que es el... Ahorita no me sale. Me gusta hacer el caballito porque distensiono esta parte de acá. Y bueno, me facilita más la dicción cuando voy a cantar. Me fascina hacer ejercicio mental, yoga. Mejor dicho, la preparación es como muy completa, muy amplia. Cuando voy al salón y esto, me gusta escuchar las canciones, me gusta escuchar los tonos mientras que me arreglan. Voy preparando mi show. Eso es prácticamente lo que hago. Ok, tengo dos posturas. La primera, que no te dé miedo, que no exista el miedo, que te alimente la pasión por el arte y la sigas, que busques un buen vocal coach, como yo, que te asesores bien en imagen porque tienes que vender imagen y tienes que vender talento. Entonces, estas dos cosas son importantísimas que las tengas en cuenta. Mi otra posición es que ser artista en los días de hoy, cuando la tecnología nos ofrece todo, las facilidades de aprendizaje, cuando tenemos todas estas herramientas que tal vez nosotros los modeló 80 para atrás, no tuvimos esta oportunidad y tuvimos que surrarnos, estudiar, pegarnos a libros, comer libros prácticamente, de estudio, estudiar mucha teoría. En cambio, ustedes lo tienen ahora todo fácil, que aprovechen la tecnología, aprovechen lo que el mundo en este momento, en esta temporada, nos está dando, nos está ofreciendo las herramientas fáciles de acceso fácil para estudiar y para ser un gran artista. Pero sí les tengo que decir, la parte delicada del asunto es una profesión muy costosa. Si quieres ser un músico exitoso, tienes que invertir mucho en ti, en tu salud, en verte muy bien, en que tu cara se vea radiante. Si eres mujer, tu cabello, tienes que cuidarlo, no maltratarlo, usar productos de calidad, tus manos, tu boca, tu aliento, tu presencia. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo quieres que te vea tu público? ¿Cuándo estás en escena y cuando estás fuera de ella? ¿Cómo vas a proyectar? Tienes que verte mucho al espejo, hablar. ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres que la gente te vea? Porque a cómo te ven, te tratan. E igualmente, invertir mucho, mucho, mucho dinero en tu carrera. Esta es una carrera que no es fácil, porque la inversión es muy costosa si quieres ser un buen artista, ¿no? Una buena calidad de artista. Y tienes que cuidar mucho y tienes que tener mucha disciplina en la voz. Tienes que cuidarte demasiado. No trasnocharte, no ir de rumba en rumba, no mucho desorden, porque afecta, lógicamente, lo que son tus cuerdas vocales. Yo creo que estos son mis consejos. Y para las mujeres que súper, se súper cuiden, tienen que estar súper recontraguete, bellas y hermosas y espectaculares para que puedan impactar en el público y puedan vender un talento excepcional e intachar. Esos son mis consejos y este es mi Masterclass.